¡Sin marrones! Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Sensor UABC, la temporada 25. El día de hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes porque les hablaremos de lo que fue el Festival Fusión Fest por el Día del Estudiante, así como también les daremos información porque estamos buscando a los nuevos conductores de la siguiente temporada. Así que no se diga más. Yo soy Alan Martínez, esto es Sensor UABC, la temporada 25, detectando el quehacer universitario. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola estudiantes y marrón! Esta semana se llevó a cabo representaciones teatrales sobre enfermedades causadas por microorganismos, una manera educativa de explorar el tema de la salud y la microbiología. El objetivo de estas obras es para entender cómo los microorganismos como bacterias y virus pueden ser los culpables. Pero la microbiología no solo nos ayuda a entender qué nos hace enfermar, sino también cómo prevenir y tratar esas enfermedades. En la industria alimentaria, ¿alguna vez has visto una fecha de caducidad en un envase? Eso se debe a la microbiología. Los microorganismos pueden descomponer los alimentos y hacer que sean peligrosos para comer. Estudiarlos nos ayuda a mantener los alimentos frescos y seguros para el consumo. Esto fue un poco de lo que se vio en las obras sobre microbiología. Hola doctora, me duele mucho la cabeza, además tengo mucha comezón y tengo mucha fiebre. Además de estos días me sentí tan cansado. Ay, ay, ¿qué tenemos aquí? Parece que está infectado de malaria. ¿Malaria? Exacto, también conocido como falurismo. Había acabado recientemente. Sí, sí viajé y además me picaron muchos mosquitos y he tenido mucha fiebre. Todo apunta a que el paciente está infectado del ternido de parásito del falurismo. Y piensa, en la naturaleza los microorganismos están en todas partes, desde el suelo hasta el agua. Algunos pueden ayudar a las plantas y a crecer, mientras que otros pueden descomponer la materia orgánica. Comprender cómo interactúan los microorganismos con el medio ambiente nos ayuda a proteger y conservar nuestros ecosistemas. Así que, aunque no los veamos a simple vista, los microorganismos tienen un impacto enorme en nuestras vidas. Y la microbiología nos ayuda a entender y aprovechar ese impacto de maneras positivas. Así que, sigue disfrutando de Sensor UABC. Nos encontramos donde se realizó el Festival Fusión Fest para celebrar a todos los cimarrones por el Día del Estudiante. En este festival tuvimos la presencia de muchísimas bandas, así como la banda de su servidor La Odicia, donde tuvimos la oportunidad de tocar para todos nuestros compañeros. Pero bueno, vamos a ver un poco de las imágenes de qué fue lo que pasó en este festival. Vamos a verlo. Hola a todos, habla Jennifer Sánchez y estoy muy emocionada de contarles mi experiencia que se vivió este 22 de mayo del 2024. Esto en el Centro Comunitario de UABC Campus Otay. Estoy hablando del Fusión Fest UABC 2024, un festejo muy divertido y específicamente para todos los cimarrones, puesto que era para celebrar el Día del Estudiante. Desde las 12 del mediodía se llevaron a cabo conciertos, los cuales fueron impartidos por alumnos y exalumnos de nuestra bella Universidad Autónoma de Baja California. El primer grupo en pasar fue La Murga Morada, una agrupación conformada por mujeres feministas quienes dieron un increíble espectáculo musical teatral. Sus cantos llevaban empoderamiento y fuerza, palabras de justicia y conciencia para todos los que estaban viendo ese gran dominio que tenían en el escenario. El siguiente grupo en presentarse fue The Edmonds. Quienes eran chicos muy energéticos, con música rock mestiza, con influencias y tonalidades en el blues, en el jazz e incluso el reggae. El siguiente grupo fue Jumping Beans, una agrupación con más de 10 años de experiencia en el escenario. Orgullosamente cimarrones, tocaron canciones de su propia autoría, de igual forma unos covers de la icónica banda Ramones. Una de las agrupaciones que no se quedó atrás fue Arcontes, que era de temática garage punk, y dio mucha energía en el escenario. Tenían letras súper originales y también extravagantes para todo el público. Rock Middle Finger impuso en el escenario con un ritmo muy bueno, ya que los mismos cimarrones se atrevieron a hacer un divertido slam en medio del pasto universitario de Campus Hotel. El penúltimo grupo de la tarde fue La Odisia, quienes demostraron ser de los favoritos del público. Un grupo muy original y atrevido, dando más que un concierto, un show muy completo. Esto fue un resumen de lo que se vio en el Fusión Fest UABC 2024 para los estudiantes cimarrones. ¡Feliz Día del Estudiante! Gracias por ser la inspiración que el mundo necesita. ¡Hasta luego! Para refrescarte la memoria, te hablaremos de cuatro autores mexicanos que han sido y son importantes en la creación de la historia de la literatura mexicana. Los cuales son el autor de Pedro Páramo, Juan Rulfo, el autor de El Confabulario, Juan José Arriola, el autor de Oral, Jaime Sabines, y la autora de Como Agua para el Chocolate, Laura Esquivel. Juan Rulfo, Acapulco, Jalisco, 1907, Ciudad de México, 1986. Escritor mexicano, un solo libro de cuentos, El Llano en Llamas, 1953, y una única novela, Pedro Páramo, 1955. Bastaron para que Juan Rulfo fuese reconocido como uno de los grandes maestros de la literatura hispanoamérica del siglo XX. Su obra tan breve como intensa ocupa por su calidad un puesto señero dentro del llamado boom de la literatura hispanoamérica de los años 60. En su novela más conocida, Pedro Páramo, Juan Rulfo dio forma más perfeccionada a dicho mecanismo de interiorización de la realidad de su país. En un universo donde cohabita lo misterioso y lo real. El resultado es un texto profundamente inquietante, que ha sido juzgado como una de las mejores novelas de la literatura contemporánea. Juan José Arriola Zúñiga nació el 21 de septiembre de 1918 en Zapopan Grande, hoy Ciudad Guzmán, Jalisco, Guadalajara, México. Estudió en Guadalajara y en 1930 empezó a trabajar como encuadernador. Su obra maestra con fabulario fue publicada en 1952. Jaime Sabines nació el 25 de marzo de 1926 en Tuzcla Gutiérrez, estado de Chiapas, México. Su vocación pareció inclinarse por la medicina, trasladándose a cursar sus estudios a Ciudad de México, carrera que abandonó en el tercer año cuando descubrió su inclinación por las letras, graduándose en lengua y literatura españolas en 1949 y realizando estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de México. En su obra se plantean temas profundos como el amor, la soledad y la muerte, impregnados por sus propios sentimientos, que se revelan ante la realidad de una sociedad cambiante y en decadencia. Su mensaje es profundo, apasionado y realista, reflejando crudamente y al lenguaje sencillo las oposiciones más trascendentes de la vida cotidiana. En 1950 escribió oral. Laura Esquivel, México, DF, 1950. Escritora mexicana, entre cuyas obras sobresalen como Agua para el chocolate, 1989, novela que mereció el aplauso del público y la crítica, y que también fue llevada como un gran éxito al cine. Cursó estudios de educadora, así como de teatro y creación dramática, y se especializó en teatro infantil, siendo cofundadora del taller de teatro y literatura infantil adscrito de la Secretaría de Educación Pública. Esquivel se introdujo en 1983 en la creación de guiones cinematográficos, debutando en el 85 con el guión de la película Chidogón, el taco de oro, historia de un futbolista, nominada por su argumento para el premio Ariel de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México. En 1989 obtuvo un gran éxito con la novela Como Agua para el chocolate, que sería llevada al cine por Alfonso Arrao en 1992, partiendo del guión escrito por la propia Laura Esquivel. El relato es una historia de amor, desde los fogones de una cocina conquistó al público y a la crítica, que habló no ya del realismo mágico al modo de Cien Años de Soledad de García Márquez, sino de la magia de la literatura, o de la literatura mágica al referirse a esta obra. A continuación se le da un pequeño fragmento de la novela de Laura Esquivel, Como Agua para el chocolate. Tita estaba como agua para chocolate, porque hervía de rabia, se sentía mal y enojada con Rosaura, porque ésta quería que su hija la cuidara hasta que ella muriera. No podía creer que su hermana obligara a hacer a su hija lo mismo que le hicieron a ella, arruinándole la vida. Por eso ella quería vivir hasta lo suficiente para tratar de impedir que su hermana siguiera llevando a cabo esa tradición familiar. Para concluir, los invitamos a conocer más de los autores y de sus obras, así como a explorar más sobre literatura mexicana. Detrás mío se encuentra el taller de televisión, donde se hace toda la producción para ascensor UABC. Pero amigo o amiga que estás interesado en este programa, ¿te gustaría ser el próximo conductor de la siguiente temporada? Pues bueno, estás de suerte porque han iniciado las audiciones. Así que en estos momentos te mostraremos las imágenes de cómo ha sido este proceso para las personas que quieran ser los siguientes conductores. Así que vamos a verlo. ¿Qué tal cimarrones? Sean bienvenidos. Acompáñanos a ver estas imágenes en donde te mostraremos lo vivido en este casting. En la siguiente cápsula vamos a estar entrevistando a nuestro amigo Joaquín, que es un gran emprendedor. Y que está aquí en el emprendedor PES de Guadalajara, California. Nos va a hablar un poquito de su producto, la historia de cómo surgió. Y lo más importante, las diversas recomendaciones que... ¡Ah! Otra vez un reloj. En la siguiente. Si eres de la Facultad de Humanidades y Sociales y carreras como Comunicación, o simplemente tienes aptitudes de conductor, acompáñanos a estos castings para que desafíes tus habilidades y formes parte de la nueva temporada de Censuro WS. Yo soy Joaquín Martínez. Hasta la próxima. Yo soy Joaquín Martínez. Yo soy Joaquín Martínez. Hola. Mi nombre es Raimundo Rosas y hoy te hablaré sobre los cometas. ¿Qué son los cometas? Los cometas son restos del sistema solar. Consisten mayormente en hielo cubierto con material orgánico de reposo. Cada cometa posee una pequeña parte congelada llamada núcleo, que a menudo no es más grande que unos pocos kilómetros. El núcleo contiene trozos de hielo y gases congelados con trozos de rocas y polvo. A estos mismos se les conoce como bolas de nieve sucias. Existen dos tipos de cometas, los de periodo corto, que en ocasiones son empujados por la gravedad en órbitas que los acercan al Sol. Les puede llevar 200 años a orbitar alrededor de él. En muchos casos, su aspecto es predecible, porque ya han pasado por ahí antes. Y están los de periodo largo, que son menos predecibles. Muchos de ellos provienen de una región llamada Nube de Oort, ubicada alrededor de 100.000 unidades astronómicas de distancia del Sol. Este es el equivalente 100.000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Como dato, una unidad astronómica equivale a unos 150 millones de kilómetros, 93 millones de millas. El cometa Halley tiene su origen en el llamado Cinturón de Kuiper, situándose más allá de la órbita de Neptuno, y pasan por el Sistema Solar Interior una o dos veces en la vida de una persona. Mientras que los cometas de periodo largo provienen de la Nube de Oort, que rodea los bordes exteriores del Sistema Solar, y pasan cerca del Sol una vez cada cientos o miles de años. Pero, ¿qué hace que la estela de un cometa se forme? Un cometa se calienta a medida que se acerca al Sol y desarrolla una atmósfera, coma o mejor conocida como estela. El calor del Sol hace que el hielo del núcleo se convierta en gas para que la estela sea grande. Esta puede tener un diámetro de cientos de miles de kilómetros. La presión de la luz solar y los vientos solares soplan los materiales de la estela lejos del Sol, formando una cola larga y a veces brillante. En realidad, los cometas tienen dos colas, una de polvo y un plasma, que es gas ionizado. Ahora veamos algunos cometas que se han podido observar en la Tierra. El cometa Halley, bautizado Halley en honor al astrónomo británico Edmund Halley, quien en 1705 fue el primero en calcular la órbita de un cometa y descubrir la periodicidad de estos cuerpos celestes. Él estaba seguro de que el cometa haría otra aparición en 1758. El cometa apareció como se predijo y ahora se conoce como cometa Halley. Desafortunadamente, Halley falleció en 1742 y nunca pudo ver hacerse realidad su predicción. El cometa nos visitó por última vez en 1986 y estará visible de nuevo en el año 2062. El cometa Halley-Bopp fue descubierto el 23 de julio de 1995 por dos observadores independientes, Alan Halley, de Nuevo México, y Thomas Bob, Arizona. También llamado el Gran Cometa de 1997, era un cometa grande con un núcleo que medía aproximadamente 37 millas, 60 kilómetros de diámetro. Esto es aproximadamente 5 veces el tamaño del objeto que supuestamente llevó a la desaparición de los dinosaurios. Debido a su gran tamaño, este cometa fue visible a simple vista durante 18 meses en 1996 y 1997. Halley-Bopp tarda unos 2.534 años en orbitar el Sol una vez. Estos no son los únicos cometas que han sido vistos a lo largo de los años. También está el cometa Neowise, cometa de César, fue el más conocido de la antigüedad. Gran cometa de 1882, forma parte de los Cruts Sungracers, una familia de cometas que pasan muy cerca de la superficie del Sol durante el perihelio. Cometa West 1976 y cometa Ikei-Azequi 1965. La mayoría de los cometas viajan a una distancia segura del Sol. El cometa Halley no llega a más de 89 millones de kilómetros. No obstante, algunos cometas llamados Kamikaze o Sungracers se estrellan contra el Sol o se acercan tanto que se rompen y evaporan. En la actualidad, sigue viéndose este espectáculo celeste. El pasado 12 de diciembre del 2021, el cometa Leonard hizo su mayor acercamiento a la Tierra. Pudo observarse con binoculares y en un lugar oscuro, lejos de la ciudad y la contaminación lumínica. Después de este paso con el Sol, salió en una trayectoria que lo llevara fuera del sistema solar. Cabe resaltar que este cometa ha viajado 40.000 años desde el punto más lejano de su órbita, en los confines del sistema solar. El planeta en el que vivimos tiene fenómenos espectaculares. El cielo nos brinda la misma dicha de poder observarlos. Cuando somos jóvenes universitarios, tratamos de resistirnos a vivir el día a día como si fuera lo único que tenemos. Uno de los disfraces favoritos de esa resistencia es la procrastinación, el acto de evitar hacer una tarea mediante la ejecución de otra. Esa resistencia es tan lista que con tal de que no hagas una cosa te distrae haciendo otra. Esta es una de las formas preferidas del sabotaje que utiliza para detenerte. Sin embargo, ¿qué dirías si te cuento que hay una forma de procrastinar hacia tus metas? De sabotear su propio sabotaje. El método es simple y consiste en tener una lista de pendientes relacionados con diferentes proyectos que no tengan que ver nada uno con nosotros. Cuando quieres hacer una tarea de un proyecto y sientas resistencia, en lugar de procrastinar con algo como jugar videojuegos, lo que debes hacer es tomar de tu lista de tareas la tarea que te presente una menor resistencia y hacer eso en su lugar. De esta manera, estarás canalizando la resistencia que te produce la tarea de tu proyecto hacia el cumplimiento de tareas de otro proyecto y no perder el tiempo. Si tienes dos proyectos, por ejemplo, escribir un libro y grabar una película y te encuentras con la resistencia a la hora de escribir tu libro, guía esa resistencia para trabajar en el guión de tu película en lugar de perder el tiempo. De esta forma, engañarás a la resistencia haciéndole creer que pierdes el tiempo, evitando una tarea de un proyecto, cuando en realidad estás cumpliendo una tarea de otro. Pero ojo, algo que debes de considerar es que este truco tiene fecha de caducidad y con el tiempo la resistencia se dará cuenta de tu engaño y comenzarás a sentir resistencia hacia las tareas del segundo proyecto. Cuando esto pase, debes canalizar esa nueva resistencia hacia una nueva tarea de otro proyecto para volver a engañarla. Con esta táctica, estarás ahoritando la fuerza de la resistencia a tu favor y aprovecharás la procrastinación para trabajar en otros proyectos mientras les haces creer que pierdes el tiempo. La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. La actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una persona. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud. La licenciada Esmeralda Costa nos hablará sobre la activación física. Bueno, primero que todo, cualquier movimiento corporal que implique un gasto de energía y hacer movimientos músculos esqueléticos es la forma en que podemos deducir esto. ¿Y qué es lo que repercute? Por ejemplo, actividades como caminar, actividades como trotar, actividades como bailar. Primero que todo, por cuestión salud. Ayuda en gran medida en la cuestión física, en lo emocional, en lo mental. Ayuda a desarrollar la creatividad, control de problemas, en todos los adolescentes o personas de cualquier edad. De los principales beneficios que se recomiendan al realizar la actividad física, bueno, es tener un tono muscular adecuado, ganar masa muscular, ayudar en el sistema cardiorrespiratorio. También ayuda en la parte mental, ayuda a la concentración de los alumnos en esta parte, también a tener un mejor sueño al hecho de hacer la actividad física. Algunas de las repercusiones es, por ejemplo, el aumento de grasa corporal. El sistema de hipocito incrementa y lo que requerimos es bajar estas por el medio del ejercicio. También que eso puede implementar cuando no haces actividad física es en la ansiedad y en el estrés de los adolescentes o cualquier persona que no desarrolle este tipo de ejercicios. Hola chicos y chicas, yo soy Alex y hoy les estaré platicando un poco sobre la ansiedad, que es, cuáles son sus características y cómo se puede canalizar un ataque. Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos inciensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. ¿Qué son los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. Entre los trastornos de ansiedad están el de ansiedad generalizada. Las personas con este trastorno se preocupan por problemas comunes, salud, trabajo, escuela, etc. Pero sus preocupaciones son excesivas y las tienen casi todos los días por al menos durante seis meses. Trastorno de pánico Es uno de los tipos de trastorno mental más comunes, que se caracteriza por la aparición recurrente de ataques de pánicos súbitos e imprevistos. Son la aparición de episodios súbitos y temporales de sensaciones de angustia, malestar y miedo de elevada intensidad, que pueden tener una duración variable y que suelen generar un pico máximo, activación a los pocos minutos y resolverse en alrededor de 15 minutos. Si bien, en ocasiones puede durar a llegar incluso horas. Las crisis de ansiedad como algo no patológico Como paréntesis, la patología es la ciencia que estudia la conducta humana anormal y los procesos mentales con los que aquella se relaciona. Durante dichos ataques aparecen una gran variedad de síntomas, entre los que destacan la taquicardia, sudoración profusa, temblores, hiperventilación y sensación de estar asfixiándose, hipertemia, entumecimiento, dolor en el pecho, molestias intestinales y síntomas psicológicos tales como el miedo a morir o estar sufriendo un infarto. La idea de estar perdiendo el control sobre el propio cuerpo o incluso de estar volviéndose loco y posiblemente de síntomas disociativos como la desrealización, o sea, la sensación de que lo que está ocurriendo no es real, o la despersonalización, que es la extrañeza con la propia existencia del sujeto. Experimentar un ataque de pánico es ciertamente una experiencia extremadamente desagradable y aversiva. Es habitual que llegue a aparecer el miedo a morir o a volverse loco. Además, muchos síntomas recuerdan en cierta medida a los de un infarto, lo que refuerza la idea de que está pasando algo muy grave y se aumenta el pánico y la ansiedad y refuerzan los síntomas antes descritos. Pese a ello, hay que tener en cuenta que los ataques de pánico no son indicios de ningún trastorno, a menos que se den de forma muy recurrente y que genere debitaciones ante la anticipación de su ocurrencia. De hecho, un porcentaje relativamente elevado de la población mundial va a sufrir en algún momento a lo largo de su vida una crisis de ansiedad o ataque de pánico. Ello es especialmente frecuente en sociedades demandantes y con un alto nivel de exigencia. Cosa frecuente en la actualidad. Ahora bien, ¿cómo reducir la ansiedad? Primero, con el ejercicio físico. Este nos ayudará a evitar el exceso de activación del sistema nervioso y a conseguir un sueño más reparador. Si nuestro estado físico no nos permite la realización de ejercicios, podemos optar por ritmos suaves o intervalos breves. El sueño y los hábitos de alimentación. Una alimentación desequilibrada puede perjudicar algunos síntomas gastrointestinales asociado con algunos estados de ansiedad. Una alimentación saludable y equilibrada nos ayudará a controlarla. Tres, la meditación. En un ambiente relajado donde se asegure de que nadie le molestará, concéntrense en su respiración, en las sensaciones corporales, en el sonido o en un objeto y practique la atención plena. Cuatro, métodos de distracción. Si empleamos distracciones adecuadas, podemos interrumpir, aunque sea temporalmente, el pensamiento que nos provoca ansiedad. Y por último, los psicofármacos. Es posible que la ansiedad tenga un componente físico. Si el médico confirma que su dolencia no es física, sino mental, puede solicitar cita con un psiquiatra y que unos ansiolíticos puedan ayudarle. Los medicamentos pueden ser de mucha utilidad, pero también hay que poner de su parte. En general, hay que tratar de mantener un tiempo para nosotros, donde podamos hacer actividades que disfrutemos y nos relajen. El acompañamiento psicológico siempre será de ayuda. Esto sería todo por el video de hoy. Espero tengan un lindo día y nos vemos en un próximo video. Sí, marrones, hasta aquí el programa del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales como arroba sensor UABC y si quieres ser el próximo conductor, ponte muy atento porque ahí subiremos toda la información sobre los casting. Pero bueno, yo soy Adán Martínez, esto fue Sensor UABC, la temporada 25, detectando el quehacer universitario. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!